Since we have no place to go Estoy recontra satisfecho, lo voy a aprovechar Voy a subir ahora así más contenido Así en este tipo de videos, espero que lo disfruten Tenemos que hablar de varias cosas de Swift Estuvo saliendo mucho contenido nuevo en estos días Para fines de diciembre, principios de enero Se vienen las fiestas Y bueno, Swift se puso las pilas Les voy a hablar en este video de dos cosas Que están muy buenas, muy divertidas Y después voy a hacer dos videos más Para que no sea todo un video muy largo Que es medio aburrido Hoy es jueves 17 de diciembre Entonces lo primero que les quiero contar es que mañana Viernes 18 Ojo, para ello este video lo subo mañana Ustedes lo van a estar viendo el viernes 18 Y de los que les quiero hablar Una de las cosas va a pasar mañana Así que primero vamos a ver eso Acá estamos Esto es lo primero que les quiero mostrar Es lo que les quiero charlar Se viene Navidad dentro de una semanita Y Stephen Cousins, como saben, siempre hostea Para la comunidad Una carrerita Un evento de 5K Abierto para todos Cada uno puede correr al ritmo que quiere No hay... O sea, si bien lo hace tipo carrera No es obligatorio salir al tope de ritmo Puedes ir como querés Pero justamente como se están viniendo Las fiestas y Navidad en particular Stephen propuso que en el evento De mañana viernes Hagamos los 5K Pero disfrazados de Papá Noel o Santa Claus Como le digan Así que va a ser igual que siempre Solamente que vamos a estar disfrazados Vamos a hacer el intento De no caernos de la cinta Y de no morirnos cocinados Porque anuncian Creo que 35 grados Va a ser calor Ellos tienen suerte Los que están... Bueno, Stephen es de Inglaterra Ahí debe tener bajo cero O temperaturas debajo de 10 grados Pero acá En el hemisferio sur Estamos llegando al verano Por lo tanto, bueno Vamos a hacer lo posible Para que... Me voy a poner dos ventiladores Y me voy a disfrazar Como corresponde Y vamos a completar los 5K Dándolo todo Lo que quiero hacer Después lo voy a hablar con Stephen Es ver si puedo retransmitir Su transmisión a mi canal Entonces van a estar al mismo tiempo Las dos transmisiones La de él por un lado Y en mi canal va a estar la misma Solamente que yo voy a estar comentando el video O sea, se va a escuchar mi audio Porque en la que hace él no se escucha Porque bueno Lo hacemos por Zoom Y yo... Mi audio sale por Discord Entonces son dos vías distintas Por otra parte Esto es... Uff... Importantísimo Yo les diría que Ya mismo agarren el celular Se metan al companion Y se anoten ¿Qué pasa? El 24 de diciembre A las 11 y media Bueno, hora local Que es hora argentina Es GMT-3 Chequeen Bueno En el companion les va a aparecer el horario Con su uso horario correspondiente Tenemos el Holiday Run Que hace Eric Min Que es el... Bueno, los que no lo conocen Es el CEO de Swift Es el cofundador O sea, es el que puso el capital Para hacerla... Para desarrollar el juego Con Mo Farah Ya saben quién es Mo Farah Múltiple ganador de medallas En los Juegos Olímpicos Una bestia total Corredor de pista Y ahora de maratón Y Jean Frodeno Que yo particularmente no lo conozco Pero según nos cuenta ahí En la descripción Es un triatleta Que, bueno Ganó Ironman Así que el chabón es un crack La descripción nos dice Las fiestas son Momento de tradiciones Cada año Bueno, el cofundador de Swift Eric Min Disfruta hosteando eventos Para la comunidad de Swift El 24 de diciembre Sumate con Mo Farah Jean Frodeno Y Eric Min En una oportunidad Que no te vas a querer perder ¿Por qué no te vas a querer perder? Porque es un evento Que hasta el momento Déjenme chequear el Companion Estamos a Hoy Como les dije Hoy es jueves 17 Este evento es el 24 Día de Nochebuena Hasta el momento Hay anotados 800 Hay anotadas 879 personas Creo que es el evento Con más convocatoria De la historia de Swift Por lo que estuve leyendo en Facebook En el del año pasado Hubo a 400 corredores En este ya hay anotados 879 Y faltan muchos días Para que cierren las inscripciones Y para que se haga el evento Teniendo en cuenta Que te puedes anotar Hasta justo antes Que arranque el evento O sea que hasta el 24 de diciembre Para mi horario Creo que van a ser las 11 O no sé cuál es bien El último instante En el cual te puedes anotar Pero supongamos Media hora antes Queda un montón de tiempo Para que se siga anotando gente Les diría que se vayan anotando No se lo pierdan Porque va a estar buenísimo Se corre en Watopia Son 5 kilómetros En la ruta de 5K loop Que si no me equivoco Es la de la playa Todo el circuito que hace la playa Y bueno Acá nos dice Que no importa Cuál es tu nivel de habilidad Que vengas a disfrutar A ser amigos A ver viejos amigos Y a ser nuevos Va a estar bueno Porque yo lo que estuve viendo Es que en un ride Digamos En un evento de ciclismo Que hicieron con Con Eric Min Le hacían preguntas Y él contestaba Mientras corría Así que calculo Que en este también Le van a hacer preguntas Relacionadas al running Y al futuro del running En la plataforma Y él va a contestar Yo lo voy a estar Transmitiendo en vivo Obviamente Espero que no me explote La computadora Porque no explote el Swift Porque 800 Bueno vamos a suponer Más de mil corredores Al mismo tiempo Tremendo También lo va a transmitir Stephen Y están apareciendo más Están apareciendo más personas A hacer live streams O sea Cada vez se va sumando Más gente a la comunidad Esta de que Nos gusta transmitir Los invito a que Los busquen en Youtube Porque bueno Esto va creciendo Y está buenísimo Así que Eso para el video de hoy Anótense por favor Que va a estar re bueno Yo voy a estar ahí Seguramente escribiendo Con el Voy a estar chateando Con el companion Mientras corro Y encima hablando por Discord O sea Va a salir todo en vivo Y vamos a divertirnos un rato No sé si voy a correr Disfrazado ahí Vamos a ver Puede ser que sí Puede ser que no Según como me vaya mañana En el evento de Stephen Este Pero bueno Eso era lo de hoy Mañana O pasado Voy a grabar el otro video El tour Tour de Swift Que tremendo evento Que se viene en enero Dijo Stephen Que va a haber más eventos Todavía En estas épocas de navidad Falta Recuerden que falta Una carrera De Swift Race Series Que se hace Una vez por mes Ya tuvimos La de octubre Noviembre Y falta la de diciembre Para desbloquear El kit nuevo Bueno Nada En algún momento Va a salir la información Y otro video Que voy a hacer Es del parche Que salió hoy La actualización Que bueno Nada Después le voy a estar Contando bien Los detalles Espero que se haya entendido Y que les haya generado Ganas de anotarse En estos eventos Si quieren anotarse El Stephen Bueno Anótense rápido Porque dentro de unas horas Va a pasar Y al otro Bueno Espero que Que vengan a disfrutar Con toda la comunidad De Swift Les mando un abrazo enorme Y nos vemos en el próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!